4 automóviles se vieron involucrados anoche en un aparatoso accidente. El percance ocurrió aproximadamente a las 21 horas en la intersección de las calles Liter, Viño y Vista del Sol. Cuando un auto, sedana azul y una camioneta Chevrolet color arena chocaron de frente. En ese instante otros dos vehículos se impactaron con los dos primeros al no poder frenar a tiempo. Sobre el camillón de la calle Liter, Viño quedó tendida una señal de tráfico que fue derrumbada. Se desconocía el número de heridos pero testigos aseguraron que varias ambulancias llegaron a la escena para transportar a los lesionados. El tráfico en el sector fue desviado por varias unidades del departamento de policía y elementos del cuerpo de bomberos asistieron en el rescate de las personas afectadas. Para Diario TV, José Santos en la información.